Sientes milagros alrededor Negregor vivo y etérico Caras de póker en médicos Mitos científicos ya daban crédito Élite cósmica activada Vibra en tu cuero y te pica, repícala Sale el poeta y su cítara Cita la frase, tú elige una píldora Víboras frenan si suena su verbo Yo soy el poder de hacerlo Yo soy el que observa lo eterno Y tiene que verse a sí mismo en un cuerpo Nunca he jugado a los dados Vivo en la calma de aquel toro bravo Bravo, gente aplaudiendo a broncano Soy el petaca pegando sin trago Vivo en los genes de pardo Vengo y reparto Flow en el pasto Impacto igual que una zapa de esparto Es cama de sapo Te saco del cuarto ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Quién coño soy? Tú eres la vida, compréndelo ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Quién coño soy? Yo soy la vida, compréndelo Contempio un bello concepto Un vector, pix a pixel perfecto Vis a vis con lo incierto Exacto Un rato en play, o me envuelvo Contento voy por el cosmos No hay mosquitos aquí, políticos Fuck, voto por votarlos al orto Y lo otro es un boicot, cambio y corto ¿A dónde estoy? ¿A dónde voy? ¿Quién coño soy? Yo soy la vida, compréndelo Es que no, es que no oigo nada Es que no oigo Jaime, que no oigo ¿Qué pasa? Jaime, ¿qué pasa? El petaca El petaca